Y tú me dices, vete, que no sientes nada, que estás confundida y que todo te da igual Si un día me amas y al otro me odias, no me parece normal Ya me cansé de intentar, por vos no voy a cambiar, ey, yo no voy a cambiar Y me dice, detente, cuando estuve a punto de cerrar la puerta, bebé, me volviste a llamar Sabes, yo no soy cachico, pasó el tiempo y me cansé de esperar Ya no lo voy a intentar, no voy a cambiar, no voy a cambiar ¿Y cómo cambiaré? Si cada día es lo mismo, despertar cayendo en un abismo Víctima de tu amor y cinismo, pensando que sería distinto a lo que fue No se parece nada a lo que soñé Se quedó en nuestra cama, no sé si estoy dando más de lo que soy No sé si vos estás y yo no sé quién sos Debo poner primero a mi corazón Antes que esta relación Y aunque dijiste que todo iba a estar bien Fui yo el culpable que te volvió a creer Y tal vez volverás a pensar que te quiero, pero ya no más Y me dice, detente, cuando estuve a punto de cerrar la puerta, bebé, me volviste a llamar Sabes, yo no soy cachico, pasó el tiempo y me cansé de esperar Ya no lo voy a intentar, no voy a cambiar, no voy a cambiar Y tú me dices, vete, que no sientes nada, que estás confundida y que todo te da igual Si un día me amas y al otro me odias, no me parece normal Ya me cansé de intentar, por vos no voy a cambiar Ey, yo no voy a cambiar Ey, yo no voy a cambiar